Un cobarde asesinato ocurrió en horas de la madrugada en el asentamiento humano 19 de mayo de los olivos. Un joven de 19 años murió desangrado luego de ser acuchillado por su amigo de barrio en medio de una gresca por un miserable celular. De estas y muchas noticias sangrientas se llenan las páginas impresas y medios de comunicación que dan cuenta de la profunda degradación del ser humano para matarse como si fueran bestias carnívoras de una maldita pasión. La primera nota homicida se registra acá en el Génesis capítulo 4 versículo 8 cuando Caín mató a su hermano Abel solo porque éste agradó con su ofrenda a Dios. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hoy existen demasiados hombres y mujeres animalizados y pequeños por la atrofia de la impotencia que alimentan sus pasiones con el veneno de la maldad que produce Satanás. Se matan por envidia y codicia matan por sed de venganza por celos profanos y enfermizos se matan por miles de soles y hasta por un par de esos miserables soles matan porque le echó un sobrenombre o porque la víctima intentó defenderse. Matan por robar un celular que estúpido mal. Santiago capítulo 4 del 1 al 4 nos dice ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemista contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hombres y mujeres de valor, cuando nos apartamos de Dios, rechazamos su amor, somos arrastrados sutilmente por la hirviente lava de la maldición que reina en este mundo. El cual puede incendiarnos en odio y rencor como también en desordenada pasión. Mejor escuchemos a esta altura del discurso, la palabra de Dios allá en primera de Juan capítulo 2 que nos dice lo siguiente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que Dios los bendiga y los guarde más.